Hablando siempre de temas del tránsito, hasta 10 personas han sido sancionadas por día por conducir en estado de ebriedad en Misco. Se espera que se intensifiquen los operativos durante las próximas horas, así que le hacemos el llamado especial a usted. Si va a conducir, por favor, sea responsable. Estamos actuando drásticamente, recuérdese, la multa es de 5 mil quetzales por conducir en estado de ebriedad. Que si en algún momento usted llega a quedar detenido por parte de la Policía Nacional Civil, recuérdese que los diferentes juzgados no van a estar trabajando durante estos días y va a ser muy difícil y posiblemente vaya a salir hasta después de la Navidad. Los carriles reversibles el día de mañana ya nos estarán implementando en trayecto de la mañana, en trayecto de la tarde vamos a estar observando de qué manera se comporta el tránsito y en algún momento haya necesidad de colocar el carril reversible, sobre todo en la calzada Rubel, vamos a hacerlo. Gracias.